Bien, ahora vamos a plantear un tercer caso, ¿vale? Entonces, este tercer caso va a iniciar igual en el punto de partida del caso inicial, en el 0,0. Pero fíjense qué es lo que va a pasar cuando alguien estudia una hora, no va a obtener una calificación de 1 como en el primer caso, sino que va a obtener una calificación del doble, ¿vale? Es decir, el doble de puntaje va a obtener por cada hora de estudio. Entonces, alguien que estudia 2 horas va a tener una calificación de 4. Alguien que estudia 3 horas va a tener una calificación de 6. Alguien que estudia 4 horas va a tener una calificación de 8. Y alguien que estudia 5 horas va a tener una calificación de 10. Entonces, si nosotros lo graficamos, vamos a encontrar algo así. Si nos damos cuenta, esta gráfica no se desplazó hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a la primera que nosotros estudiamos. Esta lo que está haciendo es que la manera o la pendiente de la recta va cambiando, ¿vale? En este caso, la pendiente fue mucho más inclinada hacia arriba. Es decir, que por cada cambio en unidad de X, se da el doble de cambio en unidad de Y, ¿vale? Vamos a ponerlo por acá. Si yo tengo 0, obtengo 0. Pero si yo estudio 1 hora, ¿cuánto voy a obtener de Y? 2 de calificación. Si estudio 2 horas, voy a tener 4 de calificación. 3 horas, voy a tener 6 de calificación. Si estudio 4 horas, voy a tener 8 de calificación. Y si estudio 5 horas, voy a tener 10 de calificación. Es decir, el doble. Vámonos a nuestra ecuación. Si se dan cuenta, aquí no le estamos sumando nada porque el punto de inicio fue 0, ¿no? Entonces, no es que sea para la derecha o para la izquierda, sino lo que hicimos fue afectar, digamos, la pendiente de la ecuación. Entonces, si vemos nosotros, vamos a ponerlo aquí, Y sería igual a, para cada valor de X, es el doble del valor de Y. 2X. ¿Y cuánto le estamos sumando? Pues más 0, en realidad, ¿no? Entonces, este valor que nosotros estamos poniendo aquí, que es el doble de X, ¿no? A esto se le llama la pendiente, ¿no? De esta recta en particular. Y esto es bien importante porque lo que nos indica es el incremento que da en el valor de las Y, en cada incremento del valor de X. Si yo tuviera aquí 3X, ¿qué significaría? 3X significaría que por cada hora de estudio, estoy aumentando 3 puntos de calificación. Es decir, es mucho más eficiente, digamos, mi estudio con respecto a la calificación. Y al contrario, si nosotros tuviéramos una recta, voy a dibujarla aquí rapidísimo, que estuviera apachurrada, ¿no? Eso significaría que yo tengo que invertirle muchas horas de estudio para obtener una mejora leve en la calificación. Pues ahí, en lugar de estar multiplicando por 2, podría estar multiplicando por 0.5. ¿Eso qué significaría? Que por cada incremento de, ¿cómo se llama? Por cada incremento de un punto que yo tenga de las horas de estudio, apenas le voy a estar incrementando medio punto en las calificaciones. Entonces, puede ser de 0.2, de 0.1, etc. Aquí está muy, muy, muy chiquita. Entonces, aquí tendría que ser multiplicado por un número menor a 1 muy pequeño. Entonces, con estos dos elementos, con el primer elemento de sumar un número constante y el segundo multiplicar un número, con eso nosotros podemos inferir cuál es la ecuación de la regresión lineal simple. Y la ecuación de la regresión lineal simple generalmente se escribe como y es igual a mx más b. ¿Vale? Entonces, como ya lo vimos, recuerden acá las ecuaciones que vimos en estos casos, ¿no? b significaría el intercepto en y o el lugar donde la recta cruza en el eje de las y es, ¿no? m sería la pendiente que nos indicaría qué tan inclinada está la recta, ¿no? x es nuestra variable independiente y y es la variable dependiente. Entonces, cuando nosotros estemos analizando una regresión lineal simple, generalmente lo que tendremos que estar bien buzos es encontrar estos valores de cuál es el intercepto en y, el punto donde corta con el eje de las y es y la pendiente que va a estar multiplicando al valor de la variable independiente. ¡Gracias!